Verificadores de comercio en fin de año solo detectaron a dos negocios que se dedicaban a la venta de bombitas a infantes lo que está prohibido en la isla de Cozumel en sus recorridos también multaron a dos espeños de venta de licor que cerraron fuera de su horario establecido en lo que respecta a venta de licor de manera clandestina, no hubo ninguno debido a que muchos negocios pagaron su exención de horario Bueno, básicamente el 31 en la noche, se fue en la noche muy tranquila, nada más a partir como de las 8 y media 9 de la noche, recibimos una llamada del C4 donde nos manifestaban que una persona le estaba vendiendo bombitas a los muchachos, a los niños entonces nada más nos dedicamos a monitorear la zona entonces en el poliforum, prácticamente en uno de los puestos ahí fue donde detectamos a una persona vendiéndole bombitas a los muchachos, nosotros procedimos a dejar un citatorio y pues prácticamente también hubo la presencia de protección civil que ellos pues terminaron prácticamente de realizar su trabajo el 31 estuvo muy tranquilo ya que el 24 pues nosotros sancionamos a a dos depósitos que estaban vendiendo prácticamente fuera de su horario entonces este 31 después de las 9 de la noche que es el horario permitido nos dimos a la tarea de pues dar una revisada más una pasada más a los permisos y pues prácticamente todos estaban cumpliendo con esto es lo que estén prácticamente estén de acuerdo a lo que dice su licencia de funcionamiento por decir si ellos dicen que es una tienda de ropa o es una tienda de artesanías o lo que fuera nosotros vamos a sancionar porque no están respetando lo que es el giro prácticamente ahora por parte de protección civil pues ellos ya tendrán que poner sus sanciones correspondientes no en cuanto al licinaje no porque pues prácticamente hubo venta de alcohol hasta las 12 de la noche no hubo problema por ese lado Prohibición Jorge Q Imágenes William Guam William Guam